We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola mis amores, ¿cómo están? Me presento, yo soy Marité Wong, bienvenidas a mi canal Chicas, llegó la Navidad, a esta es su casita, a este es su canal Pronto se acerca la Navidad, chicas Y con este video de normalidades doy inicio a esta serie de videos de Navidad Espero les guste y ahora sí, empecemos con el video Para esta manualidad vamos a necesitar una cajita, de esta donde vienen chicas los cereales También esta pasta en forma de caracolcito, le digo yo Esta es una goma con glitter o escarcha, esta de acá también chicas Y también vamos a necesitar esta silicone, también un pincel para pintar y esta tijera Y ahora sí chicas, vamos a reciclar esta cajita Con esta caja de cereales vamos a formar un arbolito Aquí le voy a cortar estas partes donde están las uniones Para poderlo doblar bien chicas Y así presionando bien vamos a armar bien la puntita Y formar el arbolito y a pegarlo con silicone Tratando de pegar toda, toda chicas, esta parte bien hasta abajo Para que no se vaya a despegar y así queden bien las uniones Sosteniendo bien la parte de arriba, así como me están viendo Miren ahí, ya quedó chicas Ahora sí vamos a recortar bien esta parte de abajo Para darle molde, ¿no? al arbolito Chicas yo había planeado pintar el arbolito con esa pintura de glitter Pero es muy clarita y mejor decidí ponerle pintura en spray Aquí estoy en la parte de abajo pintándolo, le pasé dos veces Y aquí está seco chicas Ahora sí vamos a empezar a poner los caracoles aquí en el arbolito Con esta silicone Y así le pongo un poquito y voy pegando esta pasta Así vamos a hacer todo, todo el arbolito mis amores Hasta que terminemos Aquí está pintado, solo le puse dos capitas de spray Por aquí ya vamos terminando Este arbolito de ponerle toda la pasta Ahora sí vamos a ponerle goma Y a ponerle la escarcha o el glitter Chicas por todo, todo el arbolito Por todos estos caracoles le llamo yo Y poco a poco hasta que terminemos Aquí le estoy recogiendo este escarcha que va cayendo en una hoja Puse una hoja en color blanco para que vaya cayendo Para irlo también reutilizando A medida que se me va cayendo Yo lo voy poniendo con mis manos Le voy poniendo el glitter también que me va cayendo Para no desperdiciar chicas nada También mis amores les quería decir que este pegamento Es un pegamento muy especial Que ahí se ve blanco Pero a medida que pasa el tiempo se va poniendo transparente Y si lo dejamos secar de nuevo le podemos poner Y luego ponerle otra capa encima Para que no se caiga el escarcha Y se quede ahí permanentemente Porque a veces ya saben se va soltando Pero con este pegamento especial yo le llamo goma Entonces ese no deja que se suelte el escarcha Ahora sí chicas voy a dejarlo secar ese arbolito Y voy a hacer otro arbolito Vamos a hacer tres arbolitos chicas Este es un arbolito que ya viene listo Me costó un dólar, tres por un dólar vinieron Pero aquí tengo este que ya desde el año pasado Lo tengo ahí hasta que se me daña más bien Voy a ponerle de esa misma goma que les digo Y solo voy a ponerle escarcha por todo el arbolito mis amores Voy a pasarle dos veces Aquí tengo esta escarcha que es en forma de estrellas Entonces es bien bonita Esta escarcha me encanta Y solo le voy a poner Voy a dejarlo secar también una vez Y luego le pongo otra pasada Aquí voy a hacer otro arbolito Voy a reutilizar este mismo arbolito del año pasado Que lo estuve haciendo de cartulina Y solo le voy a poner este pegamento Que ya viene listo Con escarcha, con esta brochita Como para darle un nuevo color Ya que yo necesito arbolitos en color dorado Chicas, y este es un arbolito que lo hice el año pasado Y tiene color rosa con plateado Entonces yo ahora lo quiero en color dorado Y le voy a dar unos toquecitos en color plateado Pero así como unas estrellitas Al final van a ver el resultado Chicas, y miren que fácil Solo le estoy dando otra pasada Con un pegamento que ya viene con escarcha Y ahora sí que ya se secó el arbolito Voy a ponerle pegamento Para decorarlo en color plateado Hacerle unos copos de nieve Podría ser unas estrellitas Ahora sí chicas Mientras lo dejo secar Voy a empezar con el otro arbolito Este más chiquito que ya se secó Y voy a darle la segunda capa Con glitter también Y miren que bonito chicas Algo muy sencillo Solo son ideas para no gastar Ya que yo necesito arbolitos En color dorado Y no quiero gastar chicas Cada arbolito está en 15 dólares 10 dólares Y realmente yo ya no quiero gastar en arbolitos Si yo los puedo hacer Es mejor los hago yo Y miren chicas como quedó Espero les guste Y pueda aportarles alguna idea Para no gastar Aquí le voy a poner este venado Que bonito chicas Que bonito chicas Que bonito Me encanta como me quedaron estos arbolitos Espero les guste Y saquen alguna idea Y ahora sí chicas Vamos a hacer Esta siguiente manualidad Chicas para esta manualidad Vamos a necesitar Estas cuatro tablitas Yo las he pintado En color blanco También vamos a necesitar Pintura en color negro Para hacer las letras Chicas Para la letra O Voy a estar utilizando Esta corona No estoy segura O si no También estas ramitas Y con eso vamos a formar La letra O Y voy a dibujar yo aquí Las letras Y a pintarlas También voy a utilizar Un pincel También voy a utilizar Estas ramitas Que son aquí Para ponerlas De decoración Chicas Las ramitas Que ustedes deseen Todo depende de ustedes Unas piñas Este es un letrero Que lo quiero Para la parte de afuera De mi casa Chicas Y ahora sí Vamos a empezar Y bueno Aquí voy a formar La palabra Noel Chicas Yo no soy tan buena Dibujando Pero estoy Dibujando Unas letras Que tengo aquí En mi iPad No L Esta L La voy a hacer Un poco más grande Y acá la E La verdad Que yo quería Ponerle letras Nomás así Pegadas Chicas Pero No No encontré Chicas Mis letras Acá la letra L La voy a hacer Más grande ¿No? A ver Cómo me sale Chicas La verdad Que no tiene Que ser perfecto Ahora sí Ya terminé Con la letra M Ahora vamos Por la E Chicas Aquí Con esta ramita Voy a formar La letra O Muy bien Ahí Ustedes Si quieren Pueden Usar Esta Si yo quiero Puedo poner Esta No estoy segura Cual La verdad Poner Si Esta En color Verde Ahí así O Esta Podría Ser No sé Realmente Cual Utilizar Aquí Chicas Voy a Unir Esta Letra O Chicas Con Esta Silicona Voy a pegar Bien Esta Letra O Esta Ramita La voy a Poner En este Lado Ahí Chicas Así Así es Como va Quedando Mi Letrero Y aquí Tengo Estas Bolitas Y voy a Pegarle Aquí En esta Coronita En esta Letra O Unas Cuantas Aquí Chicas También Voy a Combinarle Con Dorado Ya Que Es El Color Que Voy A Utilizar Este Es El Resultado De Mi Letrero Chicas Que Les Parece La Idea Espero Les Guste Las Letras Tal Vez No Están Perfectas Pero A Mi Me Gusta Me Gusta Como Quedó Realmente Yo Esta Manualidad La Quería Hacer Para Otoño Pero Chicas No Tuve Tiempo Y Ahora La Estoy Haciendo Para Navidad Y Me Gusta Cómo Quedó El Resultado Muy Bonito Solo Es Creatividad Chicas Espero Les Guste Me Encanta Me Y Voy 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 Cortar A La Medida También Vamos A Necesitar Un Pedazo De Guirnalda Yo La Tengo Aquí Cortada También Este Letrero Del Dollar Tree Me Costó Un Dollar También Estas Ramitas Chicas Unas Piñas Que Yo Tengo Ahí De Mi Árbol Todo Lo Que Sean Unas Ramitas Estas Lucecitas Y Eso Sería Todo Chicas Ahora Si Voy A Cortar Este Foil Chicas Y Aquí Ya Corté Y Solo Voy A Colocar Esta Espuma Dentro Y A Rellenar Con Esta Guirnalda Tratar De Colocarla Bien Bien Para Poder Decorar Y Pues Ahora Si Mis Amores Vamos A Poner Este Letrerito Que Dice Merry Christmas Y Lo Compré En La Tienda Del Dólar Y Voy A Cortar Aquí Con Este Cuchillo Para Tratar De Presionar Y Poner Bien Este Carrito Que Quede Así Bien Bien Puesto Y Ahora Si Vamos A Decorar Con Estas Ramas Con Estas Piñas Aquí Aquí También Le Estoy Colocando Estas Berries También Le Voy A Poner Esta Esfera Todo Lo Que Sea Decoración Que Ustedes Tengan Ustedes Deseen Ponerle O Decorar Pueden Hacerlo Chicas La Cosa Es No Gastar Tratar De Ahorrar Esta Decoración Yo La Quiero Para La Parte De Afuera De Mi Casa Aquí También Le Voy A Estar Colocando Estas Ramitas Que Son En Verde Con Dorado Y Por Último Voy A Colocar Estas Luces Para Que Les De Ese Toquecito Navideño Espero Les Guste Y Saquen Alguna Idea Yo Sé Que Son Ideas Muy Pero Muy Sencillas Mis Amores Pero Yo Quise Compartirlas Y Ayudarlas Con Alguna Idea Que Yo Pueda Aportar Gracias Por Su Apoyo Espero Les Guste Y Nos Vemos En Un Próximo Video This Is My Favorite Holiday It's A Chance To Slide Over Noi Cause I Missed You So I'm Letting Go Of Everything But You These Are The Good Times With You Baby This Year